¡No amo, no amo! ¡Que veas como eres mejor! ¡Porque siempre amó, siempre amó, siempre amó! ¡No amo, que la gente todo cambió! ¡Y siempre se ha parado! ¿Sabéis de quién me estoy aportando hoy? ¿Sabéis de quién me estoy aportando? De tu abuelo. Que le enterramos el otro día con una postata en la leche. ¡Yo creo!